Sí, bueno, en lo personal me siento muy bien, con mucha confianza. Esta temporada se me ha dado de una manera muy positiva, en la cual he jugado casi todos los minutos, todos los partidos del torneo. Me siento muy bien físicamente, yo creo que gracias al cuerpo técnico y a mi compañero que me da la confianza, ¿no? Me siento muy seguro dentro de la cancha a la hora de tener el balón y a la hora de no. Y tratar de ayudar a mi compañero, también soy muy generoso en ese sentido. Y por qué no también, por qué no soñar con un llamado a la selección. Así que estoy muy ilusionado en ese sentido. Mucha alegría, ya pensaba cómo iba a ser el partido de vuelta en la Azteca, pero lamentablemente no me empata el partido. Pero la llave era uno, está cerrada, está totalmente abierta. Allá va a ser un partido de vuelta, en la cual tenemos que hacer un partido muy inteligente como lo hicimos en Pachuca. Dejar la llave totalmente abierta, por ahí recibimos un gol. Pero en la Azteca saldremos con todo, con la filosofía de juego, tratar de tener un orden defensivo. Y de ahí tratar de generar ocasiones de gol. Y lo más importante es que debemos marcar allá. La presión es para ellos. Al final, están en su centenario, en la Azteca. Nosotros, el equipo recién ascendido, nada ha dado un peso por nosotros. Así que yo creo que la presión la tienen ellos. Y si hacemos un gol allá, va a ser muy complicado para ellos. Así que nosotros tenemos que salir a hacer lo que hacemos siempre, competir y tratar de buscar ese gol.